vamos hoy a repasar estar ahí son tres verbos que aprendemos al principio cuando empezamos a estudiar español pero que siempre es bueno repasarlos de vez en cuando para asegurarnos de usar bien la diferencia sobre todo entre ser y estar sobre todo entre ser y estar vamos a ver las combinaciones con adjetivos con adverbios con sustantivos con otras formas verbales muy bien el primer ejercicio vamos a repasar algunas oraciones del alemán al español y el segundo ejercicio vamos a ver algunas diferencias de significado entre ser y estar con adjetivo muy bien empezamos con el primer ejercicio con el primer ejercicio como decimos en español der Tisch ist aus Holz übersetzen wir in Spanisch vamos a traducirlo al español der Tisch ist aus Holz wir achten auf diesen drei verben ser, estar, hay la mesa es de madera materialen aus was etwas ist dann benutzen wir ser es de madera ist jemand da hay alguien, hay, hay alguien, hay, hay alguien, muy bien, alle leden sind zu todas las tiendas están cerradas, están cerradas, es sind viele turisten in der Stadt hay muchos turistas en la ciudad cuidado con turistas ya es el turista los turistas hay muchos turistas en la ciudad si yo digo muchos turistas muchos turistas hay muchos turistas en la ciudad hay das sind meine Eltern estos son mis padres estos son mis padres das Buch liegt auf dem Tisch el libro está encima de la mesa ortsangabe está encima de la mesa meine Frau ist verreist mi mujer está de vacaciones verreist sein das ist feste ausdrück estar de vacaciones mi mujer está de vacaciones el agua está caliente el agua está caliente el agua está caliente es sind drei männer in der Küche hay tres hombres en la cocina hay tres hombres en la cocina el agua está en la cocina el agua está caliente 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 hoy estás muy amable hoy estás muy amable hoy estás muy amable el agua está caliente bien estar con adverbio bien la película es muy buena o la película está muy bien Pedro schläft gerade Pedro está durmiendo Pedro está durmiendo todo el día Felausform indefinido also diese Felausform können wir in den verschiedenen Zeiten verwenden es sind einige Fehler en den text es sind einige Fela in den text hay algunos errores en el texto error o falta también hay algunos errores o hay algunas faltas en el texto es que tú es gut estamos bien y está en el muchachá está tu madre benzin es momentán sea cholla actualmente la gasolina está muy cara actualmente ahora la gasolina está muy cara es ist drei ua son las tres cuidado son ya es ist drei ua son las tres wie viel kostet alle zusammen das ganze wie viel macht das ganze cuánto es todo cuánto es todo der wie vielte ist heute dos posibilidades a cuántos estamos o a qué día estamos hoy ¿a cuántos estamos o a qué día estamos hoy? wir sind zufrieden mit den noten estamos contentos con las notas o estamos satisfechos con las notas ab morgen sind wir in urlaub a partir de mañana estamos de vacaciones en el bosque hay árboles muy viejos elías elías feuerwehrmann werden elías quiere ser bombeo dieses werden etwas werden ser quiere ser bombeo luisa arbeitet zurzeit als verkäuferin in einer buchhandlung luisa está de vendedora en una librería luisa está 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 de vendedora en una librería en una en una zeit ¿Deswegen diese Arbeite zur Zeit? Quisa está de vendedora en una librería. Marta's paella ist sehr leca. La paella de Marta está muy rica. ¿Seid ihr einverstanden? Estáis de acuerdo. Estáis de acuerdo. Einverstanden sein. Seine Familie ist aus Wien. Die kommen, die sind aus Wien. Su familia es de Viena. Ser de Herkunft. Sarah ist eine glückliche Mutter. Sarah ist eine glückliche Mutter. Feliz. Y la última, das Fahrrad gehört mir. La bicicleta ist mir. Es mi bicicleta. La bicicleta ist mir. Ser, hier in der Bedeutung von gehören. La bicicleta ist mir. Muy bien. Muy bien. Un montón de oraciones hemos visto. Con ser, estar, I. Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora ser y estar, mit adjektiv, mit zwei Fischen und Bedeutung. Con distintos significados. El mismo adjektivo con ser tiene un significado y con estar tiene otro. Vamos a ver algunos casos. Tenemos, por ejemplo, ser malo o ser mala, ser con adjetivo, es schlecht o da böse sein, no? Por ejemplo, ella es una mala vecina, no? Sie es eine schlechte Nachbarin. Aber estar, malo o estar mala significa krank sein oder nicht guter schmecken oder verdorben sein. Wenn ich sage, el vino está malo, das bedeutet, dass der wein es schlecht ist oder dass der verdorben ist. Wenn ich sage, estoy mala, yo, das bedeutet, ich bin krank. Soy mala ist, ich bin böse, estoy mala ist, ich bin krank. Tenemos una diferencia. Muy bien. Vamos a ver la diferencia entre ser rico y estar rico. Ser rico o rica es reich sein, no? Tener mucho dinero. O también, no? Por ejemplo, sus abuelos son ricos. Seine große Eltern sind reich. O también lecker, Aber allgemein, als eigenschaft. Wenn ich sage, la comida in Francia es muy rica. Das Essen in Frankreich ist sehr lecker. So, wenn ich sage, das Leben in Frankreich ist sehr entspannt. ein Beispiel. la vida in Francia es muy relajada. Als eigenschaft allgemein. Aber star rico, ja? bedeutet lecker sein als bewertung. Wenn ich sage, wenn jemand gecoht, und sie sagen, está muy rica la comida. Oder in ein restaurant. Esta comida está muy rica. Das ist in der Zeit. sehr lecker. Ser listo, estar listo. ¿Cuál es la diferencia? Ser listo significa schlau sein. Tus hijos son muy listos. Da ni kinder sind sehr schlau. Estar listo significa fertig bereit sein. Seid ihr bereit? Estáis listos? Seid ihr bereit? Ser bueno, estar bueno. Da haben wir so, wie bei ser malo estar malo. Ser bueno, gut sein. Yo soy buena, ich bin gut. Und estar buenos, gut schmecken. El vino está bueno. Wein ist gut, schmecken. Vamos con ser atento o estar atento, aufmerksam sein. Ser atento. Ser atento significa aufmerksam sein. El camarero es muy atento. Der Kellner ist sehr aufmerksam. Estar atento significa aufpassen. Wenn ich sage bei einem Podcast passt auf, estar atentos. Das ist wichtig, was ich sage. Estar atento. Estar atento, aufpassen, ser atento, aufmerksam sein. Y vamos con una última. Ser cansado o estar cansado. Ser cansado ermüdend sein. Zum Beispiel, wenn ich sage auf Schichten zu arbeiten ist, ist sehr ermüdend, sehr anstrengend. Trabajar a turnos es muy cansado. Y estar cansado es müde sein. Wenn man lange de arbeite hat, dann ist man müde. He trabajado mucho y estoy cansado y estoy cansado. O estoy cansada de esperar. Ich habe das Warten sat. Estoy cansada de esperar. Muy bien. Pues este ha sido el repaso de ser y estar y hay también. y también algunos aspectos nuevos, algunas diferencias nuevas. Pueden practicarlo con el documento, con los ejercicios, con las oraciones y nosotros nos vemos, nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta entonces, que les vaya muy bien a todos. Adiós. Adiós.